¿Cabe la posibilidad, Stephanie, que vayas a Hollywood de repente y que tentes la posibilidad de ir a otro mercado? Siempre, siempre está esa posibilidad. Han pasado 6 años desde esa entrevista y Stephanie Cayo lo logró. La actriz mostró en sus redes sociales, para ser exactos, en su Instagram, el tráiler de la película Force of Nature. Con un mensaje muy ameno. No dejo que cualquiera me llame Kid, solo Mel. Estoy muy emocionada. Ella, en la película, es una policía partner de Mel Gibson, como lo cuenta en esta entrevista. Bueno, esta peli es una peli de acción, Force of Nature. Todo ocurre como en un edificio durante un huracán en Puerto Rico. Y bueno, yo soy una policía muy jovencita que está súper, súper eager, con muchas ganas de tener retos más importantes. Y entonces se va a este distrito en donde está ocurriendo esto. Tiene que rescatar y llevar a todas estas personas a un lugar para protegerse del huracán. Y bueno, llega este edificio y lo ocupa en muchas cosas a partir de que conoce a Mel Gibson. Mel Gibson es un señor que está retirado. Un ex agente. La película fue grabada en Puerto Rico y se estrena el 30 de junio. ¡Estamos evacuando el edificio! ¡Mira, querida! ¿Dónde están? Recuerda de disparar para matar a los niños. ¡Ey, buen trabajo, chico! No sé si la podremos ver aún, pero ya veremos la forma de apoyarla. Se terminó el chisme por hoy. ¡Gracias!